Yo llevaba ya tiempo queriendo vivir la experiencia de ir a otro país. Un día vi un artículo, hablaba un poco sobre la vida aquí en Australia, las playas, la gente... y en ese momento decidí que prefería venir cuando pudiese irme a algún sitio que sería aquí en Australia. Vi la publicidad en Instagram y no sé, me gustó... no sé, lo vi como muy cercano, como muy familiar y tal, y porque había visto como dos o tres agencias. Yo creo que vi eso, algo como muy cercano, muy... no sé, me gustó más y elegí esa. Súper bien con él, la verdad, y bueno, desde el primer momento él me ayudó a elegir la ciudad, elegir la escuela... él había estado en Sydney y ha vivido la experiencia hace años y me ayudó en todo. Yo creo que es lo más importante, ¿no? porque es un tema bastante complicado y la verdad es que tener a alguien que te ayude con todo eso, que no es nada sencillo, merece mucho la pena. La verdad es que súper bien, porque me solucionó además un problema que tuve con la tarjeta SIM y demás, y me lo arregló muy rápido y bueno, me llevó al banco, me abrí la cuenta con ella, súper bien, él me hizo la gestión del TFN, incluso fuimos a desayunar, me cayó súper bien, me ayudó muchísimo y la verdad es que eso agradezco mucho. De hecho, he quedado con ella varias veces por aquí, por Byron y nos llevamos muy bien. La verdad es que yo había visto vídeos, había visto fotos y demás y era un sitio que me encantaba porque yo no quería una ciudad grande, quería un sitio pequeño y superó en gran parte mi expectativa. Me gustó muchísimo y me sigue gustando, claro. Bueno, estoy estudiando inglés en Lexis, un curso de General English y nada, súper bien. Gente, bueno, somos algunos de España, gente de Japón, de Francia, de Lituania, una chica, o sea, gente de muchos sitios, gente majísima, los profesores súper bien y bueno, las clases la verdad es que bastante ameno porque hacemos juegos, hablamos mucho, damos también un poco de gramática y tal y la verdad es que muy bien. A ver, alojamiento, bueno, estuve en un hotel como unas dos o tres semanas, que bueno, lo de buscar casa es algo que hay que hacer con tiempo. O sea, yo pensaba que iba a encontrar más antes, pero tardé un poquito. O sea, no es que tardase más, es que realmente es lo que se tarda porque bueno, tampoco te pueden meter en la primera casa que veas porque bueno, hay que tener varias opciones, pero bueno, no tardé mucho. Tardé como unas tres semanas en encontrar casa y trabajo incluso antes. La verdad es que bueno, trabajo, hay muchísimas horas y sobre todo en hostelería y demás y trabajo tardé como semana y media, dos semanas. No le importa la edad que tengas, vas a un trabajo y no te preguntan qué edad tienen, ni siquiera hay que ponerlo en el currículum. A cualquiera le diría que se atreva y especialmente a la gente que tiene, bueno, treinta y tanto, cuarenta, cincuenta, que se atrevan, que no importa nada en absoluto la edad que tengas, que va a ser la mejor experiencia de tu vida seguramente. ¡Gracias!